Hola, colegio Marc, ubicada en el 2008, sobre que quizás la mejora es un dirá de un juicio de este momento argentino, que es un tropía. Toda la justicia científica sobre este libro es difícil y simplificado. Bueno, esto al parecer es un obstáculo para su lectura, pero eso es una virtud. Voy entonces a leer una lista de ideas nombradas que fui anotando en el libro, un rayando y anotando en el libro mientras lo leía y releía. 1. La filosofía como insatisfacción. 2. El campo intelectual no seño como circuito de entrenamiento del narcisismo. 3. El malentendido de la pedagogía como motor a los tiempos de la historia. 4. Más allá de ser evidente calidad literaria, entre signos de interrogación, calidad literaria, es un libro que faltaba. 4. Aunque no aparece por el horizonte de la Nueva Argentina, sí tiene un contundente pronunciamiento contemporáneo, como si se tratara de un reflejo sobre viejos temas. No es poco. 5. Mientras lo leo, recuerdo la sensación que dar me cargó una página web para que aparezca un elemento nuevo, un mail que recibió un diseño flash que no había terminado de emplearse. 5. Olvec, en la calle Juan. 5. Y ya mejor, idiota, idiota, digo yo, para mí, en el sistema de cátedras universitario, no solo porteño, no solo argentino, sino universal. 6. Política y sexualidad, obviamente, pero también ingenuidad y política. 7. La lengua de una comunidad, etos y patos en grupo. 7. Acción de reliente, contra las tan mentadas escrituras del yo. 8. Interpretación del título del libro. Hay algunas buenas, otras más previsibles. La mía, tendenciosa y festiva. 2. Modernidad, pregunta mediante. No hay posibilidad de que en la Argentina, más aún en nuestra Argentina cibermética, y kirchnerista del presente, las teorías no sean salvajes. Hola, hola, mozas. Bueno, vamos a empezar esta entrevista. Bueno, con algunas preguntas, y después, seguramente alguien va a hacer la presentación por un blog. Sí, ahí también va a aparecer, en un momento, y que no está incluida en estas nueve películas que traje hoy. Gracias. Conocimiento de hidrativo, conocimiento de crueldad, conocimiento de falsa moral, conocimiento de frivolidad. Parecía que no existe en la novela la nociedad del conocimiento positivo. ¿Por qué? Hola, gracias por venir a todos. Yo creo que sí existe conocimiento positivo. De hecho, creo que todos los personajes en la novela, incluso, no sé, los más secundarios, los más, no sé, hacen cameos, todos plantean relaciones entre la teoría y la acción, y por lo tanto, o sea, todos buscan contrastar teorías, y por lo tanto, como utilicen una suerte de situación, de producción de verdad, o que al menos, como no explica que las cosas sean de una manera y no de otra. Entonces, yo creo que sí, que sí es positivo. Vos ahí mencionás como cosas que están connotadas como negativas, como la frivolidad, la falsa moral, y una serie de cosas. El movimiento que a mí me interesaba hacer era hacer que las teorías no quedaran solitarias, como en un lugar trascendental, digamos, como despegado de las cosas, o de las cosas consideradas negativas, o no muy copadas, sino que, digamos, como en su potencia, por describir el mundo, o por intentar hacerlo, como que también se mezclaran con cosas como connotadas negativamente, como estas cosas, o sea, pero justamente el término de poder hacer conocimiento positivo. ¿Conocimiento positivo? No sé si se quita bien esto, ¿sueve la palabra? Bueno, y...